de la Policía Nacional Civil. Continuamos, vamos a hablar cómo la Policía Nacional Civil tendrá un distrito en San Juan Zacatepeque. Y como le comentamos al salir al corte, esta tarde se confirmó una prórroga por 15 días más del estado de prevención por parte del gobierno. Mañana vencería el estado de prevención en San Juan Zacatepeque y fue prorrogado una vez más esta tarde por el gobierno. Además, se instalará un distrito de la Policía Nacional Civil. La autoridad pública puede estar en cualquier parte del país con o sin un estado de excepción, de acuerdo a la necesidad. Por otra parte, esta mañana se efectuó el acto de graduación de dos mil setecientos cincuenta y cinco agentes de la Policía Nacional Civil. El presidente afirmó que pese a las amenazas por parte del crimen organizado en contra de la cúpula policial, las fuerzas de seguridad seguirán en la lucha contra la delincuencia. El crimen organizado trata de atacar a la Policía Nacional Civil y todos entendemos por qué. Porque son los que están trabajando para no dejar que estén cometiendo esos hechos delictivos. El director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, lo han querido atacar. Pero les quiero contar que él llegó a la dirección de la Policía Nacional Civil y ha pasado una serie de exámenes de pruebas. En las próximas cuarenta y ocho horas se estarán destacando a los nuevos agentes para la seguridad ciudadana, principalmente para el resguardo del transporte público. Lo he visto en el nivel de ciudadana, porque he estado del otro lado, lo he vivido y pienso que esto es lo que nos ha motivado a venir acá, porque queremos ya parar con esa violencia que está afectando al país. Realmente sí, realmente quieren cambiar en nuestro país y todo depende de nosotros. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Nueve Medina. Vamos a cambiar de tema, torrenciales lluvias causan inundaciones en el casco urbano de Estanzuela, Zacapa. Pérdidas cuantiosas son lo que reportan los vecinos de ese lugar. A las cinco treinta de la mañana, cuando todos dormían, el torrente de una quebrada se desbordó y penetró a más de treinta viviendas que sufrieron severos daños y cuantiosas pérdidas materiales. Compañías meloneras tiran todo lo que es troncos a la quebrada. Esa es la razón y la boca del puente es muy pequeña. Se fueron cincuenta gallinas. Esto pasa siempre cada invierno y las actualidades no hacen nada, por lo menos por dragar la quebrada antes del invierno. Siempre están con que no hay pisto, que no hay esto. La gobernadora departamental Carolina Orellana informó del envío de soldados y socorristas para evacuar a los damnificados y se está coordinando para entregarles víveres y agua purificada. Todavía no es posible cuantificar los daños, explicó. La gobernadora. Las personas de la comunidad no colaboran en no tirar desperdicios ni basura a las quebradas para que el agua pueda fluir libremente. Desde el municipio de Estanzuela, en el departamento de Zacapa, con imágenes de Albaluz Ventura de Paxtor, reporte Edwin Paxtor, por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. Y ahora el pronóstico del tiempo. Monigram, acercándote más, presenta. Muy buenas noches a todos ustedes, es un gusto saludarlos para este fin de semana. Vamos a continuar con pronóstico de lluvia en todo el territorio guatemalteco. Aún tenemos concentración de nubes en el océano pacífico que permite el ingreso de humedad de la costa sur hacia la meseta central. Las condiciones del clima en las primeras horas del día tendremos cielos parcialmente nublados con presencia de lluvia hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en todos los departamentos del país, aunque las lluvias podrían ir disminuyendo a partir del día lunes. Las temperaturas máximas y mínimas meseta central y occidental podrían mantenerse entre los 22 y los 24 grados centígrados, esto al mediodía durante la noche bajar a 10 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán. Departamentos situados en la costa sur como Retaruleu, Suchitepeque, Escuintla y el departamento de Santa Rosa con una mínima de 22 grados, una máxima de 30. Chiquimula podría subir a los 31 grados al igual que Zacapa, 30 en Jalapa y 29 grados en El Progreso. Nos vamos a los departamentos situados en la franja transversal del norte. Petén sube a los 29, Quiché lo hará a los 22, a los 23 grados alta y baja Verapaz, a los 29 Izabal y en el oriente la costa de Jutiapa podría tener 32 grados al mediodía. Veamos ahora el pronóstico del clima para este fin de semana, prepárese porque las lluvias serán bastante leves, pero sí las tendremos hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, eso en el valle de la ciudad de Guatemala con temperatura al mediodía entre los 24 o 25 grados centígrados. Mañana, sábado, tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 54 minutos. Esto es el informe del clima, les saludo Marisol Padilla. Monigram, acercándote más, presentó. Tenemos más información, paro de buses afecta a miles de usuarios. Esto en colonias populares de la zona 7 capitalina, los detalles cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!